Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy finalmente vamos a dar por terminado los favoritos del 2022, que este año me ha pillado un poquito el toro. Normalmente estos vídeos siempre los tenéis durante el mes de enero, pero la semana pasada no publiqué vídeo, no me encontraba bien, estaba agobiada, estaba cansada. Yo se suponía que en esta fecha ya a día de hoy tendría que estar viviendo en el piso nuevo, y no todo se ha retrasado. En fin, un cúmulo de cosas que decidí tomarme el domingo pasado a descanso, porque la verdad que lo necesitaba. Así que dicho esto, vamos a empezar ya con los productos favoritos de este 2022, productos de alta gama, productos que más he estado utilizando. Tengo aquí la selección y os vais a reír, pero siempre que grabo este tipo de vídeos, luego al final cuando edito digo, tenía que haber incluido este producto y me he olvidado. Así que bueno, seguro que me olvido de algo, espero que no. Primero de todo, vamos a empezar por las bases de maquillaje, y es que en este vídeo he incluido dos bases. Tenía intención de incluir solo una, pero digo, no, es que es imposible. Bueno, de la primera que os voy a hablar es una base de maquillaje que llevo utilizando muchos, muchos años, que a lo mejor la dejo un poco de lado, luego vuelvo a ella y digo, jolines, es que esta base de maquillaje me encanta lo bonita que me deja la piel. Es la Luminous Silk de Armani. Y es que esta base de maquillaje, aunque según la marca dice que es glow, para mí no es del todo glow, es un glow intermedio, es un glow que le funciona muy bien a mi piel, una piel que ya sabéis que tengo mucha tendencia a brillos. Siempre que utilizo esta base es que me ve la piel tan bonita, natural, unificada, me encanta la duración que tiene sin ser para nada un acabado pesado, es que me funciona muy bien. El problema que tengo con esta base es que siempre me cuesta encontrar el tono. Yo utilizo el tono 6, que lo utilizo principalmente en ese punto intermedio en el que no estoy ni pálida ni morena. A ver si en este 2023 me lanzo a comprar otro tono, pero lo cierto es que a veces me da un poquito de pereza, porque tengo que acercarme al corte inglés, tengo que mirar tonos, pedir una muestrecita, a ver si la he clavado, si no, si tal, pero bueno, a ver si lo consigo. La otra base de maquillaje que he querido incluir en este vídeo es la de Saigu, porque la he estado utilizando muchísimo en este 2022, me gusta porque ante todo deja un acabado muy natural en la piel. Para mí es la base perfecta para el día a día. Y es que el tono... Ay, ¿este cuál es? Ay, creo que es el tono coral, pero no lo pone. Sí, bueno, es el tono coral. Estoy segura. O eso creo. Pero bueno, el tono coral me funciona muy bien ahora en esta época del año. Y luego también tengo otro tono, que es el que utilizo en verano. Así también cuando estoy en un punto también intermedio de tono. Y de verdad que el acabado a mí me ha fascinado. Y por eso lo he querido incluir en este vídeo. Mi corrector favorito del 2022 ha sido el de Huda Beauty, que si no me equivoco se lanzó a finales de mayo, principios de junio. Es un producto que me gusta porque tiene mucha cobertura, necesito muy poquita cantidad para la zona de la ajera, y si le quiero aportar un poquito más de cobertura al centro del rostro, también es el producto perfecto, porque si me aplico la base de Saigu para unificar el tono, y luego doy unos puntos más de cobertura con el corrector, el acabado es simplemente maravilloso. Está disponible en un montón de tonos. Lo cierto es que yo tengo bastantes tonos, unos me los han enviado desde la marca y otros los he comprado yo. Y es que estoy encantada con esta fórmula. Lo único que, muy importante, en mi opinión, os tenéis que hidratar bien la zona, ¿vale? Hidratar bien la zona y luego poner el corrector. Pasamos ahora con los productos en crema para el rostro. Y primero de todo, el que ha sido sin duda mi bronceador favorito del 2022. Es otro producto de Saigu y es el bronceador en crema. En este caso, este es el tono Greta, que es el que justamente yo llevo en el rostro. Me alucina este producto, la fórmula, lo fácil que es de trabajar. Para mí es todo, todo un básico. Aparte, me encanta su diseño tan compacto que de verdad lo puedes llevar en el neceser. Ocupa muy poquito espacio. Otro producto que no podía faltar en este vídeo de favoritos y que desde que salió al mercado, yo creo que siempre está presente en mis favoritos del año. Y es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ya sabéis que lo utilizo muchísimo cuando voy maquillada o cuando simplemente quiero darle un punto jugoso a la piel con un poquito de corrector. También utilizo este producto. Me encanta también mezclarlo con coloretes líquidos. O también jugar mucho con este producto, ya que para mí es un producto muy versátil. Lo tengo también en varios tonos. Me encanta y en estos momentos yo utilizo el tono 2,5. La única pega que le pongo a este producto es que el envase, o sea, es que se pierden todas las letras y se vuelve un poquillo feo. Pero por todo lo demás, para mí un básico de Charlotte Tilbury. Sin duda, yo creo que mi favorito de Charlotte Tilbury es este producto. Por supuesto, en este vídeo también tenían que estar presentes los iluminadores de Saigu. Es sin duda mi producto favorito de la marca y fue el producto con el que descubrí la marca como tal. Está disponible en estos cuatro tonos. Bueno, miento. Está disponible en estos tres tonos. Luego tenemos Gea, que es el tono de edición limitada, que lo he estado utilizando muchísimo ahora en estas últimas semanas. Los iluminadores de Saigu para mí son de los mejores que hay en el mercado. De hecho, el primer tono que yo utilicé fue el Nude y en su momento me recordó mucho a los iluminadores líquidos de Becca, pero aún mejorados. Y es que tienen una partícula de brillo finísima, se funden estupendamente en la piel, dejan una jugosidad, un acabado precioso y de verdad que es apto para patosas porque es que se integran estupendamente bien, ya sea con brocha como con el dedo. Me encanta también la estética que tienen, el envase de cristal, todo. Es también un producto básico para mí, junto con su bronceador en crema. Y por cierto, con respecto a los tonos, si sois una persona como yo de un tono medio, el tono NUT es maravilloso. Pero ahora, por ejemplo, que estoy también más blanquita, me encanta el tono AST y el último que han sacado, GEA. Y dejad que os diga que el tono MUT es el que he estado utilizando en verano cuando he estado bastante morena y también queda precioso. Continuamos ahora con los coloretes en crema, coloretes líquidos, y es que aquí se me ha ido la cosa un poquito de las manos con el tema de favoritos. Y es que... Sí, he seleccionado bastantes productos. Primero de todos, este colorete de la línea Melting Blush de Rare Beauty, que es el Nerly Mouth. Aparte de que me encanta el diseño, me alucina lo bien que se trabaja este producto, lo bonito que queda en la piel y la duración tan buena que tiene, siendo un producto en crema. Tengo un par de tonos, este es el que más utilizo, que es el Nerly Mouth, creo que lo acabo de decir, y bueno, es que no puedo con el diseño. Como dice Ratolina, me recuerda a las Polly Pocket de pequeña. Es que el diseño es una cucada. Luego, otro colorete en crema que me alucina es este tono, que es el Rosé Latte de Fenty Beauty. Es este que estáis viendo aquí, que deja ese aspecto de mejilla tostada por el sol, que tanto me gusta. Me alucina esta gama de productos de Fenty Beauty y esta sobre todo es que de verdad, de todos los tonos que hay, que por suerte los tengo casi todos, este sin duda es mi favorito. Por favor, que las marcas saquen más tonos como este, porque es que queda precioso. Otro producto en crema que no podía faltar en este vídeo son los Chiqui Tint de Huda Beauty, que creo que también han salido en este 2022. Son estos coloretes en stick, que a mí de verdad me cautivaron desde el minuto uno. Sobre todo este rojo, es que queda precioso y este también color así, ciruela, tiene muy buena duración, se trabajan estupendamente en la piel y de verdad que quedan preciosos. Y ahora os quiero enseñar un colorete líquido que de todos los que tengo, este sin duda es mi favorito y es el tono Hope de los coloretes de Rare Beauty que este producto me alucina por la duración que tiene. Es una pasada como el producto te lo aplicas, deja un acabado de piel saludable, precioso y sobre todo la duración que tiene. Tengo varios tonos, pero este es mi favorito, este es el que más he estado utilizando y de verdad que es increíble esta línea de coloretes de Rare Beauty. Hay dos tipos, una que tiene como un acabado un puntito más jugoso, como este, y hay otros que tienen un acabado un poco más mate. Pero sin duda, si tuviera que elegir un tono entre todos los que hay, me quedaría con el tono Hope, que es que favorece a muchísimos tonos de piel. Pasamos ahora con los productos en polvo y antes de empezar con los coloretes y el bronceador, os quiero hablar de, por supuesto, los polvos que más he estado utilizando y más me han gustado para sellar el maquillaje en este 2022. Sin duda, como no, no podía faltar en este vídeo estos polvos de Pat Magrat, que para mí son los mejores para aplicar en esta zona de aquí, para sellar el corrector. Aparte, dejan un acabado luminoso natural sin partícula de brillo. lo difuminan todo, todo. Es una pena que en Sephora España suele estar casi siempre agotado este tono, pero igualmente os voy a dejar abajo el enlace de la web de Pat Magrat, que no hay ningún problema de aduanas, que yo, de hecho, este producto lo compré en la web de Pat Magrat y es verdad que tarda un poquito más, pero merece la pena, la espera. Y el otro polvo que os quiero enseñar es el Blotting Powder de LH Cosmetics. Este producto, para mí, es todo un básico, porque aparte de que me gusta para seguir el maquillaje, me encanta también para retocar los brillos a lo largo del día. ¿Qué tiene de guay este producto? Primero de todo, que tiene un tono translúcido universal apto para todo tipo de pieles y segundo, y no menos importante, es que viene con su borlita para que te apliques el polvo, ya sea directamente así o lo utilizas para el retoque. Yo, en mi caso, como soy una persona con tendencia a brillos, para mi labor la es esencial, esta me encanta, así redondita, y luego hay otra de la firma, que es así, triangular, que también me alucina y es la que suelo utilizar a diario. Aparte, se lavan estupendamente bien, se secan bien, es una herramienta que para mí es básica. ¿Y este polvo qué hace? Lo que hace es sellar el maquillaje, no deja la piel pesada, difumina, y sobre todo es un polvo que aunque tú te lo reapliques durante el día, no dejas efecto de piel pesada. Y a mí lo que me gusta hacer es tomar el polvo, descargarlo un poco en el dorso de la mano y ponerlo a toques. Y es que el acabado es de piel difuminada, pero de piel natural. Creo que se nota, ¿no? Donde me he aplicado el polvo ahora. Aprovecho también y me pongo un poquito más de polvo por aquí. Pero bueno, como bien os he dicho, para mí estos polvos se han convertido en un básico, sobre todo para aquellas que tenéis la piel grasa, piel mixta, os encantará, sobre todo aplicado con Borla. Y por supuesto también para aquellas que tenéis la piel normal es también fantástico. Simplemente lo aplicáis con brocha y listo. Pero si queréis un acabado que controle bien la aparición de brillos, sobre todo hacedme caso y aplicar los polvos con Borla. A la hora de elegir mi bronceador favorito de este 2022, os confieso que no he dudado porque sin duda ha sido el Lowish de Huda Beauty en el tono 03 Tan Light. Este producto me encanta porque tiene una textura híbrida que puede parecer crema, pero luego en realidad es polvo, se integra estupendamente en la piel, no queda parches y sobre todo me gusta que cuando lo trabajo con brocha sobre todo me lo puedo poner a toques y ya tengo el producto ya difuminado en un momento en la piel. Los coloretes de esta línea también me gustan mucho, en este caso no los he incluido en el vídeo de hoy porque es verdad que he utilizado más otros productos pero todo un básico y no sé si a lo mejor me decantaré más adelante en comprar otro tono porque es verdad que se me quedó un poquito claro en verano pero ya os digo todo un favorito. Ahora vamos a darle paso a los coloretes y en este vídeo he incluido también dos. Un producto que creo que lleva repitiendo durante varios años consecutivos es el Pillow Talk de Charlotte Tilbury el original este tono me encanta ya sea en invierno como en verano para mí es el colorete perfecto porque le va bien a cualquier look de maquillaje a cualquier labial deja un acabado luminoso natural en las mejillas precioso sí que es verdad que cuando estoy más clarita el tono es más evidente pero en verano cuando estoy morena también me gusta utilizarlo porque deja un acabado luminoso en las mejillas que a mí de verdad es que me pierde y bueno de todos los coloretes que tiene Charlotte de todos los tonos sin duda este es mi favorito y luego otro colorete que me gusta mucho aparte el tono como se funde en la piel es este de la línea Go Play Blush de MAC en concreto el tono Blush Please esta línea de coloretes me alucina porque igual queda muy natural en la piel se trabaja estupendamente y es muy curiosa porque puede parecer crema al tocarlo pero luego cuando lo pones en la piel es polvo y tiene una textura finísima no remarca el poro de verdad que esta línea de coloretes me gusta muchísimo tengo otros tonos pero sin duda este es mi favorito vamos ahora con los iluminadores que primero de todo os tengo que enseñar me ha adorado mi producto favorito de Stila que es el iluminador kitem es muy curioso porque muchas veces recibo mensajes que me decís reyes que ya no mencionas el iluminador de Stila vale que lo mencione poco porque lamentablemente es un producto que está casi siempre agotado ahora creo que han traído Stila a Primor si encuentro el enlace y si está disponible os lo voy a dejar abajo en la cajita de información pero siempre está agotado en la web de Look Fantastic y para mí es uno de los iluminadores más especiales que tengo es un favorito de hace bastante tiempo y es que tiene este tono champán que deja ese aspecto de mejilla húmeda bonita luminosa jugosa es un producto que para mí es maravilloso y eso simplemente que es difícil de conseguir y a veces me da cosa mencionaroslo porque no quiero que se os antoje y luego no lo podéis conseguir con facilidad pero por supuesto en este vídeo tenía que estar presente y otro iluminador que por supuesto también tenía que estar en el vídeo de favorito del 2022 es el iluminador que ha sacado María Catalá con Saigú ha sacado en este 2022 tres tonos este en concreto es el tono Ali yo tengo los tres tonos que por cierto llevo el tono Aura justamente aquí pero este lo recibí hace nada hace unas semanas así que no cuenta como producto del 2022 para mí pero bueno os enseño Ali que es el tono que utilizaría ahora estos iluminadores son bastante particulares porque la aplicación es como diría yo delicada porque tienes que simplemente dar un toque con la brocha ya tienes producto y lo aplicas no es un iluminador que tengas que frotar la brocha simplemente con un golpecito con un toquecito tenéis la cantidad perfecta de iluminador para aplicarla en el rostro y el resultado es una luminosidad que parece que que sale de la misma piel tiene una partícula finísima una cremosidad increíble es un producto simplemente maravilloso y lo mejor de todo que es hecho aquí en España y el último favorito para el rostro que os quiero enseñar en este vídeo es la bruma fijadora no el setting spray de Charlotte Tilbury tiene un olor que me encanta y os confieso que para mí este producto marca la diferencia se nota muchísimo la duración de los productos sobre todo en las mejillas es que te puedes ir todo el día vuelves a casa y tienes las mejillas intactas gracias al fijador y es que a mí por ejemplo no me reseca y es que llegas a casa y estás igual así que es un básico también para mí de Charlotte Tilbury este es el formato pequeño por si lo queréis probar pero que sepáis también que está el formato grande ahora vamos a pasar con los productos para las cejas que en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos productos de Benefit uno de ellos es el Precisely en el tono grey que ha sido un descubrimiento de este 2022 es el tono que yo llevo ahora mismo en mis cejas sí que es cierto que he utilizado uno más tipo rotulador para oscurecer un poco más la zona de la colita pero este tono es que le va perfecto al color de mi cabello porque tiene subtono frío y es que siempre cuesta encontrar lápices que tengan subtono frío cuando tienes el pelo tan oscuro muchas marcas los tonos oscuros tienen al cálido al rojizo y a mí no me gusta y este en concreto este tono me ha gustado tanto que bueno este lo tengo ya casi acabado tengo una reposición que creo que lo compré en el Black Friday y el otro producto que os quiero enseñar es el 24 horas brow setter también de Benefit que tiene pues este cepillito totalmente plano que te permite perfectamente peinar las cejas y las deja en su sitio totalmente fijadas y me gusta porque tampoco quedan encartonados o sea quedan fijas pero no tiesas y no deja residuo que eso es algo que me encanta y con este tipo de cepillito pues como que puedes levantar incluso conseguir ese efecto laminado que ahora está tan en tendencia vamos a pasar ahora con los productos para los ojos y primero de todos quiero hablar del primer para párpados primer para fijar nuestras sombras que he descubierto en ese 2022 que es este de Smashbox que es el Intensify este producto promete que nuestras sombras aguanten intactas 24 horas y lo cierto es que yo no he tenido obviamente este producto 24 horas en el párpado pero sí que es cierto que he puesto este producto a prueba durante bastante tiempo sobre todo un día que bueno estuve en Murcia ¿no? en un evento en el que me maquillé a las 8 de la mañana y me desmaquillé a las 2 de la mañana estuve muchísimas horas maquillada y tengo que deciros que tenía un ojo intacto sí que es cierto que aquí al final sí que se me generó un poquito de pliegue pero es que el maquillaje me aguantó perfectamente intacto 10-12 horas es que estuve mucho mucho tiempo maquillada y bueno yo aquí es verdad que tengo más pliegue que en este ojo de aquí pero que igualmente me gusta porque tiene una textura siliconada que te la aplicas se distribuye perfectamente luego se seca y notas como que la zona está ahí lista para que fije lo que pongas encima sin tampoco resecar la textura es bastante densa como tal cuesta sacarlo del bote pero a mí me ha gustado mucho lo cierto es que con el tiempo me doy cuenta de que me cuesta encontrar el primer perfecto para párpados pero si os pasa eso de que compráis un primer y luego al final no os funciona bien cuando lo apliquéis sellad siempre con polvo traslúcido con una borlita con polvo traslúcido perderéis un poquito de adherencia pero ganaréis en duración y es un truco que siempre funciona con los primers de este tipo ahora vamos a pasar con las sombras en crema ya sean en formato lápiz como en textura crema y en este vídeo os voy a enseñar tres productos de tres marcas diferentes uno de ellos es el Cupid Arrow de Nabla son estos lápices multiusos que podemos utilizar en mejillas labios y ojos que una vez se secan quedan en su sitio que son la base perfecta para cualquier ahumado son una maravilla porque es que se difuminan estupendamente bien yo he cogido estos tonos al azar que como veis son tonos totalmente neutros que al fin y al cabo son los tonos que más utilizo también el negro pero a veces me decanto más por los marrones porque siempre dejan esa mirada más natural no tan definida definida pero natural ya me entendéis y me gusta mucho este producto aparte es súper práctico porque es retráctil y luego que sepáis que aquí en la base tenéis el sacapunta para tener siempre la lámina afilada me encanta el tono capuchino el tono 1 también me encanta como perfilador de labios luego está el tono 7 que es así con un puntito berenjena que queda precioso súper natural y luego apliques lo que le apliques encima queda alucinante el marrón oscuro que es el número 2 que es el que he utilizado para darle un poquito más de marca a la mirada y luego está este tono que es el número 5 que tiene ese punto a color toffee que a mí me gusta muchísimo sobre todo para combinarlo con sombras color cobre esta línea de lápices de nabla me gusta muchísimo está disponible en un montón de tonos y a ver si la marca se anima a sacarlos en acabado satinado que sería maravilloso que lo sacara también en textura satinada porque estos lápices son de acabado mate otro producto que tenía que estar presente en este vídeo es el color fix de danessa myricks en el tono celebration es sin duda una de mis sombras en crema favoritas a las que siempre recurro cuando no sé qué me quiero hacer pero quiero que haya algo en la mirada utilizo esta sombra y luego me pongo cualquier otra sombra encima ya sea con un acabado más brillante o más satinado pero es que queda preciosa es una sombra que le va bien a cualquier tono de piel a cualquier color de ojos es que queda preciosa aparte tiene ese punto satinado que hace que se trabaje muy bien porque las sombras de este formato de los color fix de acabado mate cuestan un poquito más de difuminar y no es el caso de este producto aparte tiene una muy buena duración y de verdad es sin duda mi sombra favorita de los color fix de danesa y luego las otras sombras en crema que os quiero enseñar en este vídeo son las de lisa eldrich me encanta este producto porque se difuminan perfectamente se integran perfectamente tienen una duración muy buena son cremosas es que son simplemente maravillosas este año la marca sacó nuevos tonos yo de hecho he comprado algún que otro tono nuevo que de hecho creo que este es uno de ellos que aún no he tenido tiempo de utilizarla pero sin duda esta ha sido mi sombra favorita que es angelica este tono es que me alucina y este también este color plomo es precioso pues las sombras de lisa eldrich que sepáis que solo las podéis encontrar en la web de la marca la web de lisa no hay ningún problema de aduanas aunque es una marca británica yo os digo no hay ningún problema de aduanas yo he comprado bastantes veces y de verdad que lisa tiene muchos productos que me gustan pero sus sombras en crema me alucinan y también este año pasado saco las paletas de sombras que me alucinan pero he sido buena y no las he incluido en mis favoritos del año así que que sepáis también que las paletas de sombras son brutal bueno ahora antes de adentrarnos en las paletas de sombras vamos a hablar de un eyeliner que para mí es esencial todo un básico y de hecho en breve tengo que reponerlo es el eyeliner de hindash para mí en estos momentos es uno de los mejores eyeliners que hay en el mercado tiene una duración de 10 una cobertura que o sea directamente en el primer trazo ya consigues un acabado opaco te puedes hacer el eyeliner a las 8 de la mañana te puedes desmaquillar a las tantas de la madrugada y el eyeliner está intacto aparte tiene una punta muy fina de pelito y no sé a mí personalmente me gusta este producto y deseo con todas mis ganas que lo saque en color marrón porque por supuesto pienso comprarlo y luego esta estética que me decís que parece como si fuera una pluma no sé es alucinante este producto ahora sí vamos con las paletas de sombra que en este vídeo he querido incluir dos he sido bastante escueta y meticulosa en la selección de mi paleta bueno mis paletas favoritas del 2022 sin duda una paleta que he utilizado muchísimo y lo cierto es que ambas paletas han salido a la venta en este 2022 pero es que a mí me ha encantado y desde que salió es la paleta a la que más recurro y bueno se trata de la My Dream Palette de Natasha Denona esta paleta para mí ha sido todo un básico de este 2022 desde que salió al mercado lo he utilizado muchísimo sus tonos morados sus tonos neutros esta sombra de aquí es quien me alucina y de hecho me encanta combinarla con el el tono Celebration de Danessa Myris el que os acabo de enseñar es de mis sombras favoritas esta también me encanta las sombras mates son cremosas fáciles de trabajar y la sombra negra es una auténtica pasada y esto es algo que para mí es muy importante a la hora de elegir una paleta que tenga sombras de transición y sobre todo un par de sombras para oscurecer y para definir la mirada sin necesidad de tener que utilizar un eyeliner o un lápiz ya con esta paleta tengo para hacerme un look de ojos completo al 100% y no sé esta paleta es que me ha gustado mucho y sin duda es de mis favoritas de Natasha Denona y la otra paleta que os quiero enseñar es bastante especial y es esta de LH Cosmetics es la Shimmer Saga es una paleta que podemos utilizar sola o simplemente aplicando una base de color y poner estas sombras encima a modo topper para conseguir un efecto más festivo más luminoso más especial en nuestra mirada es muy pequeñita pero creedme que es una maravilla de paleta me ha gustado mucho la he utilizado un montón y de verdad para aquellas que busquéis así sombras especiales que no tengáis ninguna en vuestra colección pues esta paleta creo que es esta pieza perfecta para aportarle un poquito más de chispa a vuestros looks de maquillaje y por supuesto para terminar con mis favoritos de ojos no pueden faltar las máscaras de pestañas y en este vídeo os he incluido dos una de ellas ya llevo utilizándola bastante tiempo creo que incluso estuvo presente en el vídeo de favoritos del 2021 y es la Lash Idol de Lancome esta máscara de pestañas me ha acompañado también en este 2022 porque aparte de dejar una pestaña preciosa me gusta muchísimo la duración que tiene esta es la waterproof que cuesta un poquito de desmaquillar pero que sepáis que la fórmula original también cuesta un pelín de desmaquillar pero es que no transfiere aguanta la curvatura es una máscara de pestañas que por su cepillo como tal me gusta mucho porque puedes maquillar perfectamente la línea inferior de pestañas ya que sus cerdas son muy cortitas puedes depositar el cepillo muy en la raza de la pestaña y levantar para conseguir pues ese efecto panorámico para mí es uno de mis productos favoritos de maquillaje de Lancome y la otra máscara de la que os quiero hablar es por supuesto la de Rare Beauty que os enseño esta mini talla porque justamente tiré hace unos días la que tenía en uso que ya o sea no sé cuánto tiempo me ha durado esta máscara de pestañas me encanta también porque tiene una muy buena duración tampoco transfiere alarga muchísimo las pestañas da muchísimo volumen longitud todo es para mí una máscara muy completa y bueno que sepáis también que seguro me vais a ver utilizar mucho la máscara de Rare Beauty en todo el contenido de YouTube desde 2023 antes de pasar con los productos para los labios quiero hacer una mención a los pinceles de Redford que ya os los he recomendado en alguna que otra ocasión son pinceles japoneses de pelo natural que son increíblemente suaves que cuando los utilizas de verdad que te aplican ya el producto directamente difuminado se limpian estupendamente bien y os estoy enseñando la brocha número 5 que es la última que me he comprado esta es la brocha 19 que también la utilizo bastante y aquí tengo pues nada una pequeña selección de brochas para los ojos que he cogido al azar que sepáis que esta marca de pinceles solo la podéis adquirir en la web de la marca la web de Redford no hay ningún problema de aduanas y lo mejor de todo es que tienen la Comcept Store que es pues un apartado en la que hay una selección de brochas incluso suelen estar casi todas las brochas o set de brochas que los compras a un precio bastante más barato a cambio de hacer una review en su web cosa que está súper bien porque tienes para probar las brochas creo que son incluso un par de meses tres meses no, miento creo que un par de meses y ya simplemente dejas la review que si tienes problemas con el idioma utilizas el traductor dejas tu review en esta y ya está adquirir brochas japonesas cuesta tanto dinero y gracias a esta web tienes la opción de comprarlas a un precio más razonable ahora ya vamos con la última ronda de favoritos que sí son los productos para labios y vamos a empezar por dos labiales uno de ellos es esta labial de Saigu que es el tono Vega que os confieso que he tenido un flechazo con este labial es un nude que cuando me lo aplico noto que me cambia la cara por completo que me veo favorecida que es algo que me cuesta mucho con este tipo de tonos y mira voy a poner un poquito para que lo veáis y aparte creo que va encima súper bien con el look de ojos que llevo y esta es de la línea cremosa de Saigu que tiene ácido hialurónico y es que es que me encanta lo bonito que queda este labial y me gusta porque aporta hidratación al labio está disponible en tres tonos el tono Manuela también me gusta mucho pero sin duda yo tengo amor absoluto por Vega otro labial que creo que también he descubierto en este 2022 y es este de LH Cosmetics que es ay no recuerdo la línea creo que se llama los Fantastic ahora estoy dudosa y es el tono Pink Opal este color queda precioso aparte igual el aporte de hidratación al labio deja un acabado traslúcido digamos que es un tono muy universal que le favorece a casi todo el mundo y me gusta también porque es un producto que podemos utilizar en las mejillas que por cierto yo lo llevo como colorete en las mejillas y no me he puesto ningún producto en polvo encima simplemente nada lo he trabajado en el dorso de la mano y me lo he aplicado con esta brochita que ya sabéis que me encanta y es de la marca de Industrial Beauty que para los productos en crema es todo un básico pues simplemente eso lo he tomado aplicado a toques y quedan súper bonitas las mejillas tengo otros tonos de esta línea de labiales pero sin duda el Pink Opal es mi favorito porque aparte es el labial perfecto para diario antes de pasar con los glosses vamos con los perfiladores que en este vídeo os voy a enseñar dos uno de ellos un producto que también lleva repitiéndose en mi vídeo de favoritos ya durante bastantes años es el Pillow Talk de Charlotte Tilbury sigue siendo hoy por hoy mi perfilador favorito yo tengo muy poca definición en los labios de todas las calenturas y fiebres que me salen en los labios pues he perdido muchísima definición y para mí el perfilador es esencial es que un poco de perfilador y un poco de bálsamo y ya me noto los labios diferentes sobre todo para crear como ese efecto de labios un poquito más grandes pero de una manera muy natural tiene un tono perfecto ya sabéis que yo no soy muy fan del labial Pillow Talk pero el perfilador es todo un básico tengo varios porque tengo varios en los bolsos y es esencial para mí y luego un producto que he descubierto este año es el perfilador de la línea Lip Contour de Huda Beauty Lip Contour 2.0 y es el Pinky Brown es un color que tiene un toque algo similar al Pillow Talk sí que es cierto que fui a mirarlo en la web de Sephora hace poco y no estaba había otros tonos pero este en concreto no estaba tiene una mina retráctil y abajo aquí tienes pues eso el sacapuntas queda precioso y este perfilador os confieso que me encanta combinarlo con el labial Vega que por cierto aprovecho y me pongo un poquito y es que queda genial la combinación del labial Vega de Saigwood con este y continuando ahora con los glosses aquí me vais a matar porque os voy a enseñar tres uno de ellos es el gloss este de colágeno de Charlotte Tilbury que también ejerce un toque mentolado a los labios muy natural un efecto voluminizador pero muy natural no es para nada un producto incómodo no es pesado a los labios a mí me encanta también el aplicador de corazoncito que tiene lo utilizo muchísimo y también es de mis productos favoritos de Charlotte este en concreto es el tono Pillow Talk pero sé que está disponible en otros tonos y ahora luego vamos con dos glosses voluminizadores uno de ellos el de Sephora Collection este producto para mí es un básico porque cuando quiero ese efecto de labios y efecto pinchadito voluminoso carnoso y tal es cuando utilizo este producto está disponible en dos tonos este es el rosita el 02 y es que no he probado un gloss voluminizador igual y aparte es que deja un color precioso en los labios así que este todo un básico y luego otro gloss voluminizador que me gusta muchísimo y este ya sí que me aporta un poco de tono más tirando a nude y con el que me veo muy favorecida y es que me encanta es este de la línea Heat de Fenty Beauty es el color Fenty Glow Heat y queda brutal que de hecho mira voy a coger un poquito y me lo voy a poner justamente aquí porque va muy bien con el labial vega que me he aplicado este sí que aporta algo de tono sí que también hincha bastante los labios así pero también natural a mí me gusta mucho y para nada lo encuentro así pesado o pegajoso en mi opinión los glosses de Fenty Beauty son los mejores que hay en el mercado ya sean los Heat los Cream o la línea inicial que salió a nivel de textura y sobre todo de confort y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mi recopilación de productos favoritos de alta gama de este 2022 espero que el vídeo os haya sido de utilidad que si ha sido así por favor no olvidéis de dar me deditos arriba y no olvidéis de suscribiros al canal donde mucho más contenido está por llegar no olvidéis también que abajo en la cajita de información vais a tener el listado de todos los productos con sus correspondientes enlaces y también los códigos de descuento que tengo activo ¿vale? y como sé que ha sido un vídeo largo os animo a que si habéis llegado hasta aquí me dejéis un comentario con la palabra favorito seguido de vuestro producto favorito ya sea de maquillaje de cuidado facial lo que queráis que yo como siempre encantara de leeros si todo va bien ya esta semana pues empezaré ya con el tema de la limpieza a fondo del maquillaje que lo grabaré que quiero hacer un par de vídeos de decluttering porque en un vídeo solo sería infinito y si todo va bien a finales de mes cruzo dedos ya nos habremos mudado creo que será el último fin de semana de febrero tenía que haber sido a mediados de enero no ha podido ser pero bueno yo cruzo dedos a ver si sale todo bien y nada que muchísimas gracias por acompañarme un día más gracias infinitas por verme os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego